¿Jaime Maussan encontró... extraterrestres? Este fue el polémico video que el ufólogo mexicano compartió a través de su cuenta de Twitter, acompañado de la descripción... Impresionante, Nevada, Estados Unidos. Video publicado este 29 de julio del 2023, en seguimiento. Todo parecía ser emocionante el avistamiento de las nítidas naves. Sin embargo, esto duró muy poco, y todo cambió cuando el video comenzó a circular por internet y los usuarios comenzaron a especular que se trataba de una fake news. Los internautas argumentaron que dicho video en realidad había sido creado con un simulador aéreo de combate digital y pertenece a la red social llamada Iceman Fox One. ¿Y tú al igual que Maussan, creíste que eran extraterrestres? ¡Gracias! Gracias.